¿Qué es la Fiscalía? Si usted encuentra o visualiza un delito, parece razonable que lo ponga en mano a la Fiscalía porque usted no tiene medios para investigar. Pero una Administración Pública no puede ir a la Fiscalía con cuatro papeles. Tiene que ir a la Fiscalía con una investigación. Y el Cabildo tiene capacidad de investigar, como lo tiene el Ayuntamiento en el tema de Malsa. De manera que exigimos a las autoridades del Cabildo y del Ayuntamiento que antes de ir a la Fiscalía investiguen, documenten, de forma que cuando llegue esa documentación a los profesionales de la Fiscalía puedan hacer un trabajo riguroso y documentado. Creo que al final lo que están utilizando la Fiscalía es para quitarse encima los problemas y a nosotros eso nos parece mal. Hemos pedido un pleno extraordinario en el Cabildo y Gran Canaria para exigir una investigación. Para exigir que se transparente lo que ahí está pasando. Para poner en evidencia que lo que prima en estos momentos en el Cabildo y Gran Canaria son los líos, el transfugismo, las peleas y no los problemas de la isla que están absolutamente pendientes, entre ellos los que antes comenté, que son vitales, estratégicos y que están en el cajón.